Hola amigos, continuamos con las 7 preguntas para las personas del signo de Tauro en el mes de marzo. Ahora vamos con el anterior video, hice la pregunta 1 y 2. Ahora vamos con la pregunta 2 y 3. Pregunta, perdón, 3 y 4. Pregunta número 3. ¿En qué aspecto me debo esforzar? Y la pregunta número 4, que tengo a mi favor. Vamos con la primera. ¡Opa! ¿En qué aspecto se debe esforzar las personas del signo de Tauro en el mes de marzo de 2017? 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 19. 20. 20. 20. "...en qué aspecto se deben esforzar las personas del signo de Tauro en el mes de marzo de 2019? 20. A ver, Tauro. No sabes que sigue rondando esa persona de Aries Leo Sagitario. Fíjate, caballo de basto invertido, persona de Aries Leo Sagitario, presumiblemente hombre, sin moral, te puede causar lágrimas, 10 de pade invertido, y vas a tener que hacer justicia por tu propia mano. No estoy diciendo que le vayas a pegar un tiro, nada que ver. Lo que estoy diciendo es que te tenés que cuidar, como que si no te cuidas vos de esta persona, no te cuida nadie. Porque incluso, sota de oros, podés perder dinero por esta persona. Pero bueno, fíjate que salió en el anterior video, hay cierto prejuicio a hacer justicia por mano propia. ¿Te acordás que en el anterior video decía como que tenía cierta actitud de no querer ver que esta persona era una porquería? Bueno, es eso. ¿Cómo se pegan las cartas, che? Son nuevas. Ves, prejuicios, fantasías. Bien. Fíjate, y es eso. Te vas a tener que esforzar en agarrar el toro por las astas, nunca mejor dicho para un tauro. En hacer justicia por mano propia, porque es como que está aspectado cierto prejuicio, cierta ignorancia, cierta fantasía. Fíjate que el perro nos habla de traición. ¿Cómo me va a traicionar esta persona? Si es el amigo o la amiga de toda la vida, si es el compañero o la compañera de toda la vida. Y sin embargo, sí, esta persona es una persona inmoral que te puede hacer sufrir. Y sí, no haces justicia por mano propia. Lo que pasa es que estás contento. Estás contento, Tauro. La carta del sol. Y es como que tu estado de ánimo no te permite aceptar que esta persona es jodida. Bien. En esto te tenés que esforzar. En dejar la fantasía, los prejuicios, la carta de la luna, prejuicio a la sacerdotisa invertida, y hacer, sí, justicia por mano propia. O sea, actuar. Suena por ahí un poco duro justicia por mano propia. Pero se está refiriendo a eso, a agarrar el toro por las astas. Y no estar contento, porque estás como que estás contento, se la dejas pasar. Bien. Pero se me vuelco un poquito de agua acá. Vamos con la pregunta. Número 4. ¿Qué tengo a mi favor? ¿Qué tiene a su favor? Por las personas del signo Tauro en el mes de marzo de 2019. Hace un calorete. Ahí le puse una frazada en el lado de afuera de la ventana para que no me entre el sol, porque no tengo cortina. Y no me gustan las cortinas. Y si no te hace ahí un efecto invernadero, se hace un horno. Ahí con la frazada, la piola acá. ¿Qué tiene a su favor las personas del signo Tauro, tanto hombres como mujeres, en el mes de marzo de 2019? A ver, che. Bueno. Seguimos, fíjate, acá estás vos, rey de oro, Tauro. Seguimos con esta habilidad increíble. El mago, la habilidad, el talento, la inteligencia, la creatividad para hacer negocios, para ganar dinero en el trabajo, para resaltar en el trabajo. Vas a estar muy hábil. Pero fíjate una cosa acá. Tienes que ser muy precavido, Tauro. Porque esta habilidad, este talento que vos tenés para el dinero, en el trabajo, en los negocios, genera odio. No a todas las personas les gusta que vos en marzo te vaya tan bien. Mucha, pero mucha prudencia, mucha precaución, cinco de bastos, con una persona joven, una relación complicada. Y creo que de vuelta es en el tema económico. Bien, esta persona es un zorrito, o una zorrita. La sota de copas. Puede llegar a ser una mujer, pero bueno, es como que está mezclado el tema. Pero, entonces, ¿qué tenés a tu favor? Mucho talento, mucha habilidad, mucha creatividad, mucho coraje, iniciativa en el terreno económico, laboral, en el trabajo, en todo lo que sea plata, dinero. Pero, sin embargo, la otra cara de la moneda es que esta habilidad, este coraje, esta iniciativa, despierta ciertas susceptibilidades, ciertas envidias, cierto odio y ciertas falsedades. Por eso tenés que ser muy precavido, en especial con una relación complicada con una persona joven. Bien, esto es lo que tenés a tu favor. Hombre y mujer, Tauro. Estas fueron las preguntas tres y cuatro. Los espero en el próximo video, para hacerla cinco, seis y siete. Por consultas personales, enviame un correo a muysimpletarot, arroba gmail.com, o por Facebook, debajo del video te dejo el link, o mi Facebook personal, si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandas un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Eso es todo. Mi nombre es Jorge Luis Duarte. Nos estamos viendo.